En un salón ubicado en Pedregoso de Pérez Celedón se llevó a cabo el primer foro regional del comunalismo del Bicentenario, el cual se enmarca dentro del VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo. Esos foros se realizan en diferentes partes del país y comenzaron en la región Brunca. En la actividad participaron 100 delegados de las organizaciones comunales de la zona, quienes subieron la tarea de presentar sus ideas y planteamientos sobre el comunalismo que Costa Rica necesita. En el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente del país, temas como la empleabilidad, la reactivación económica, la equidad de género y el desarrollo sostenible, además del turismo rural y otros, fueron tocados en esta actividad. Prácticamente el foro es para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad que se le va a presentar al gobierno para que se elabore el plan o el presupuesto más bien en cuanto a lo que tenga que ver con desarrollo comunal. La agenda son ocho ejes que se desarrollan en diferentes temas, como economía, las partes legales de reformación de lo que es la ley 38-59, las vigencias de los puestos en tanto junta directiva como uniones zonales, diferentes temas que son de índole tan importante en cada región. Obviamente sabemos que no es lo mismo la región Brunca que la región Huétar Norte o la región Pacífico. Este es un inicio, es un arranque que estamos iniciando hoy acá en Pérez Celedón con las tres federaciones de la zona sur, tanto zona sur y Cotogruz y Pérez Celedón. Y lo menos importante es ver si montamos una estrategia, digamos, de modernizar un poco la matemática que tenemos nosotros, lo que son los dirigentes comunales. Es importantísimo estos foros, ya nosotros hemos participado en uno, vamos con el segundo, que este es el, como se llama, el octavo congreso nacional y estos foros son muy importantísimos para el desarrollo de nuestro pueblo. Algo, lo más importante, digamos, venir a participar en esto es demostrar la inquietud que tenemos cada miembro de una representación que son las asociaciones de desarrollo a nivel de diferentes comunidades en toda la región. Varios impulsos, ¿qué es lo que ustedes quieren poner en la mesa? Bueno, la forma de distribución prácticamente en este caso sería de los recursos que se dan a través del gobierno por medio de, digamos, de INAECO. Es una forma de poder nosotros poner sobre la mesa de qué forma se van a realizar los proyectos y de qué forma se van a ejecutar, porque siempre nos han tenido ahí que se hace un proyecto, pero no existen los recursos. Entonces vamos a tener poder de decisión para poder llevar a cabo proyectos y ejecutarlos también. La realización de este foro representa el inicio de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo comunal que se adapta a la nueva realidad, tanto de las asociaciones de desarrollo como del país en general. Los resultados de esta primera jornada de trabajo representan el sentido del movimiento comunal de la región brunca, gracias a una metodología participativa cuyo resultado final será el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que regirá los destinos del movimiento comunal por los próximos cuatro años. Este es un congreso a nivel de toda la región brunca, que tenemos participación de todos los cantones de la región, y la idea es construir una agenda, un plan de trabajo común de la región brunca, donde se visualicen los proyectos que sean para mejor desarrollar aquí en la región. Con las particularidades, cada región tiene sus sensibilidades, sus necesidades, y sobre todo hablando de temas prioritarios de las comunidades. Este congreso tiene una particularidad, es un congreso ideológico, filosófico, en términos de replantearnos cómo debe ser el movimiento comunal, y entonces tiene ejes fundamentales, el desarrollo de la empresariedad, la modernización, el uso de tecnologías, la necesidad de tener infraestructura comunal óptima para el funcionamiento, capacitación e información de líderes comunales, el estado de la comunidad, que es una propuesta que busca precisamente, cómo técnicamente tener un documento que nos diga cuáles son los indicadores de desarrollo de la comunidad, y uno de los ejes determinantes que es el modelo de gobernanza. En este congreso se consolida un proceso de descentralización del movimiento comunal, creando consejos regionales y consejos cantonales, creando fondos de desarrollo regional, y todo un proceso para que sean las regiones las que definan y establezcan cuáles son los programas y proyectos estratégicos, y que se puedan financiar con esos fondos. Este primer foro forma parte de los nueve que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional, y de la sesión plenaria que consolidará la posición del movimiento comunal de cara a la Costa Rica del Bicentenario. El octavo congreso de asociaciones de desarrollo es organizado por la Confederación de Asociaciones de Desarrollo con ADECO, con apoyo técnico y financiero de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad.